Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartirles mi experiencia comprando lentes con receta por internet. La realidad es que los lentes no son nada baratos, pero existen algunas páginas web en las cuales puedes conseguir unos lentes más baratos. ¿Pero será que sí funcionan bien? Así que bueno, comencemos con este video. Creo que los principales motivos que lo llevan a uno a buscar unos lentes en internet son, como dije antes, el precio. Los lentes en las tiendas son bastante caros, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y también que quizás no encuentras un estilo que te guste en la tienda. Antes de yo usar lentes, una amiga usaba lentes y ella me contaba que ella compraba sus lentes por internet bastante baratos y que realmente me los recomendaba. Y bueno, mi primera experiencia comprando lentes en internet comenzó en esta página que se llama Firmo. Como era mi primera compra, obviamente yo me compré algo baratón. Estos lentes no me acuerdo exactamente el precio, pero me costaron menos de 50 dólares. Pero, les voy a ser sincera, en esta compra yo no me acuerdo si fui yo que cometí un error al momento de poner lo que yo quería que mis lentes trajeran. O si fue error de la página. Porque según yo, quería que los lentes se me pusieran oscuros cuando saliera el sol. Y claro, obviamente cuando ya no estuviera en el sol. Pero los lentes me llegaron con esta tinta permanente. O sea, como que si fuese lentes de sol permanentemente. Entonces yo lo que hice es que estos lentes yo los mantenía en mi carro para cuando manejara. Pero no es que bloqueaba el sol así súper bastante. O sea, no era que eran unos lentes de sol máximo, no. Vuelvo y les repito, no sé si fue mi error o de ellos. Y bueno, el material de los lentes no es que se sentía así súper fuerte, pero tampoco tan malo, ¿me entiendes? Y bueno, la siguiente compra, la hice ahí misma en esta página y fue para mi hermana. Pero ella lo único que necesitaba era el marco. Y bueno, el estilo estaba muy bonito. Unos lentes como rojos, bien bonitos en la parte de arriba. Y bueno, mi hermana mandó a arreglar ese frame con su prescripción, obviamente, con el lente. Y ya lleva más de como un año, si no es que más, usándolos. Y ella dice que están buenísimos. Que de verdad, les salieron buenísimos. Y luego, bueno, ya mi tercera compra serían estos lentes. Gracias. Y bueno, mi tercera compra serían estos lentes. Pero estos los compré de otra página web que se llama Lensmart Online. Y por estos lentes yo pagué solo $24. O sea, compré descripción, todo. A usted le envió $24 por todo. Estos los compré en enero y ya vamos para junio. Entonces, ya llevo casi que cinco meses usándolos. Y la verdad, no me quejo. El material se siente fuerte. O sea, no es que se siente quizás como unos Ray-Ban. Obviamente no. Pero cuando los limpio como que siento como que suena algo aquí un poquito. Pero estos lentes me han salido muy buenos. Todavía me quedan bastante apretados. No se me han aflojado. Entonces, me les muestro acá. Se los puedo mostrar bien. Bien. Obviamente, aún en estas páginas web también hay unos estilos que son bastante caros. O sea, todo va dependiendo para los gustos de los colores. Yo en este caso, personalmente, me compré los más baratos que habían. Porque igual le dio una página nueva. Y dije, bueno, voy a probar algo que es barato para ver si funciona. Ya después, si quiero algo quizás diferente, puedo comprarme algo quizás un poquito más caro. Pero me han salido muy buenos. Entonces, yo eso les recomiendo. Si es primera vez que van a comprar en una página web, yo les recomiendo cómprense algo baratón. Así, si no les gustó la experiencia, no pierden tanto dinero. Y lo segundo es que tardan bastantito en llegar. Yo vivo en Estados Unidos. Y usualmente me han tardado dos hasta tres semanas. A mi suegra le hice el favor de comprarle unos lentes también. Pero todavía no le han llegado. Se le han tardado bastante. Pero usualmente siempre tardan que llegue. Así que mi experiencia hasta el momento ha sido muy buena. Yo sí lo recomiendo. Les digo, los lentes pueden ser bastante caros. Y a veces uno no cuenta con tanto dinero. Pero imagínate con 50 dólares que te puedas comprar un par de lentes con prescripción. Creo que vale la pena. Porque realmente uno los necesita para ver. De igual manera en internet ustedes le pueden poner para lo que quieran. Como les mencionaba. Así que bueno, aquí les dejo este video. Espero les sea útil a alguien. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.